Hoy 22 de agosto es el día del bombero, es por ello que los bomberos de Celaya nos hablaron de cómo fue que llegaron a esta profesión que para muchos piensan que suele apagar fuego, pero se trata de tener también una preparación física y mental para poder enfrentar los desafíos que como bombero llegan a tener como largas jornadas de trabajo y que son muy exigentes vemos que en esta estación de bomberos muestran una gran hermandad ¿Qué significa? Pues es algo muy significativo porque esta bonita labor o esta bonita experiencia o como le podríamos llamar Sí, labor, es algo que me inculcaron desde niño y pues aquí estamos como tercera generación Pues sí, fue prácticamente así, con vehículos y aparte mi abuelo me traía, te comento, desde niño me traían y desde ahí nació esta bonita labor Para mí ser bombero, yo soy bombero maquinista, es mi mayor anhelo Yo me encargo de manejar el camión, ahora sí que hasta donde está la emergencia, con toda seguridad para que mis compañeros lleguen bien y atiendan el servicio, con todas las precauciones del mundo y con toda la habilidad que hemos tenido durante este tiempo, que aproximadamente son 17 años que tenemos aquí de servicio Tengo aquí siendo voluntaria un año, un poquito más de un año Empecé porque, bueno yo pertenecía a la banda de guerra de bomberos Entonces eso nos hizo tener más convivencia y ver cómo era que, por ejemplo el día del bombero cuando se hacen las exhibiciones, tuvimos la oportunidad de convivir, vemos las unidades y todo eso pues nos empezó a llamar la atención Al igual pues, hace tiempo hubo varios incendios y pues yo tomé la decisión de preferir salir y ayudar que quedarme en mi casa Además de que los bomberos al recibir una llamada de emergencia están listos en tan solo unos minutos y es por ello que se debe tener conciencia al ver un camión en la calle y se les debe dar el paso para que puedan hacer su trabajo En cuanto llega una llamada, se despacha la unidad y al personal que vaya en la unidad Dependiendo del reporte, si es un incendio de casa habitación, responde primero una de ataque rápido y ya posterior se aproxima el camión junto con la pipa, dependiendo la magnitud Entonces mi función es darle agua a los compañeros estar constantemente manteniendo el agua para que ellos puedan hacer bien su trabajo y no se vayan a quemar Terminando ellos su labor, pues ya recogemos todo lo que es el equipo, la herramienta y regresar a la estación que es nuestra segunda casa Ahora sí que sanos y salvos y todos como salimos de aquí ¿Qué se siente? Pues es una satisfacción muy grande que no se puede expresar como tal, pero sí es muy significativo Lo mejor de ser bombero es ayudar a las personas Nosotros, tener la oportunidad de ayudar al prójimo y es una satisfacción muy bonita porque a veces pues no recibes las gracias como tal pero tú sabes que lo haces de corazón Entonces es muy bonito, al igual es pues, entras aquí en una familia vas conviviendo con muchas personas, aprendes en cada servicio pues más y más cosas porque pues ningún servicio es igual Entonces cada vez aprendes, en cada guardia que entras aprendes cosas nuevas Pues se les diría muchas cosas, pero es más que nada la cultura que tengamos mucha cultura en cuestión de prevención A los celayenses algo bien importante que cuando vean el camión de bombero con las luces y su sirena pues que nos abran paso, ¿verdad? Hay que tener esa cultura de abrirle el paso al camión de bomberos Muchas veces nosotros no es que queramos ir con sirena y con todas las luces sino que hay llamados que la gente hace de broma y muchas veces la gente piensa que uno va jugando Nosotros estos camiones no nos subimos a jugar Venimos a trabajar y pues nos arriesgamos ahora sí que en cada momento Entonces el que ellos vayan jugando y pretendan ganarnos o cerrarnos el paso pues puede ser algo peligroso, ¿verdad? Porque allí no sabemos en qué condiciones vaya a salir otro vehículo y podamos tener un choque Entonces nada más abrirle paso a los camiones de bomberos Ahora sí que ven luces, sirena pues ábranos paso Ahí entiéndanos un poquito ¡Gracias!